hola amigos y amigas un cordial saludo para todos y todas los que nos miran bienvenidos una vez más a un vídeo de su canal antes que nada darle las gracias a todos nuestros suscriptores saludos hasta los estados unidos colombia méxico honduras ecuador el salvador guatemala costa rica perú panamá canadá argentina entre otros verdad un cordial saludo en la distancia desde donde nos mire desde tu casa o si vas para el trabajo en el tren saludos a ti que nos estás observando bien pasto de corte ff1 es una nueva variedad que se ha creado con un propósito muy específico cuál es este si ya sabemos porque para muchos países el futuro de la ganadería está en el pasto de corte amigos y esta noticia es a nivel mundial entonces esta variedad es un pasto mejorado en la manera como económica si este pasto es capaz de darnos este forraje y esta follaje con sólo una abonada esta es la manera económica que fue creada estos fueron los resultados que obtuvimos en las pruebas de análisis verdad obtuvimos una cosecha con tan sólo una abonada y con un nivel de proteína máximo tolerante totalmente a la sequía como podemos observar aquí en estas pasturas no necesita dos abonadas es una excelente opción para muchas personas ganaderas y bueno todos los que siembran ahí verdad sus pastitos que muchas veces ellos ni siquiera le dan una abonadita lo dejan ahí lo siembran y dios que lo socorra quedan muchas veces las pasturas así al abandono en un sol total y sin ningún tratamiento ni de riego ni de abono ni tampoco este limpiar la maleza entonces muchos se preguntarán por qué existen tanta clase de pastos de corte si amigos existen muchísimas clases de pastos de corte verdad no solamente una variedad y variedades nuevas que se van creando con el propósito de mejorar verdad mejorar 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 y mejorar la proteína la pastura en este caso fue economizar en lo que es el abono con esta pastura esta pastura fue creada por el ingeniero luis que lastimosamente pues bueno ya no está con nosotros pero nos quedó lo que es esta semilla de un muy buen pasto que nosotros vamos a tratar de expandir la verdad característica de este tipo de pastos de corte ff1 número uno posee nudos muy corto por el cual estamos teniendo lo que es mucho forraje muchas hojas en la imagen de la izquierda amigos apreciamos perfectamente de lo que estoy hablando verdad que los nudos van cada tres dedos cada tres dedos los nudos van bien cerquita es por esa la razón que este tipo de pasto y obtiene un volumen de forraje excelente otra característica total y absolutamente tolerante a la sequía como lo observamos aquí mismo esta pastura y como estaba diciéndole bueno vamos a expandir la semilla observamos el suelo un suelo seco 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 porque ya estamos en verano esta pastura ya está madura ya está pasada para que me entiendan que esta es semilla dejamos que se pasara del punto óptimo ya esta es semilla de calidad la que tenemos nosotros ya esta semilla germina ciento por ciento por eso es que ya hay mucha materia seca en la parte de abajo otra característica que muchos les dan muchos tienen la curiosidad y muchos preguntan por eso no tiene pelusa no tiene tuna lo más importante para los ganaderos lo que todos preguntan también nivel de proteína que alcanzamos con esta pastura ff1 la proteína estamos alcanzando un 18 a un 20 por ciento señores todos estos datos que estoy proporcionando y brindándoles a ustedes queridos amigos han sido comprobado ciento por ciento este es un pasto lechero ciento por ciento fue probado con animales ya ya se hicieron sus pruebas y sus estudios entonces aquí estoy compartiendo información muy importante de otro tipo de pasto otra variedad más que traemos aquí a los vídeos del canal y antes que nada quería quería anunciarles queridos amigos también que nos miran y nos observan nuestros vídeos que a veces ustedes se quedan con incógnita o con ganas de más si miren pueden buscarnos por instagram y pueden buscarnos también por el facebook que nosotros a veces no tenemos mucho tiempo por decirlo así para estar subiendo vídeos muy seguido entonces estamos colaborando y estamos aportando fotos y información también en nuestro facebook y en nuestro instagram en la descripción de este vídeo yo voy a estarles dejando el link para que nos pueden contactar o ubicar fácilmente por facebook a los que pues tienen curiosidades y preguntas y quieren observar más acerca del campo y de lo que es la ganadería nosotros aportamos ahí nuestro granito de arena verdad hay otras fotografías por ejemplo algunas prácticas que se llevan allí en la finca cuando salimos vamos a tratar de aportarles más temas también en lo que es el facebook y el instagram verdad la invitación está abierta esperamos que haya gustado este nuevo contenido que te traemos aquí en los vídeos del canal y nos vemos en una pronta y próxima aventura amigos y amigas bendiciones a todos